¿Qué es la propuesta de México? Debo empezar por comentarte que la propuesta de México mañana en la sesión del Consejo de Seguridad, en el debate del Consejo de Seguridad, la va a presentar directamente el propio secretario Ebrard. Se conectará por vía virtual, es una reunión de nivel ministerial. Van a estar los secretarios de Relaciones Exteriores de prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad. Está el secretario de Estado norteamericano y los cancilleres de la India, de México, de Kenia, de Noruega, de Irlanda, de Francia. Entonces, una reunión de nivel ministerial, así lo definió el propio Consejo, a una iniciativa que hizo el Reino Unido, que es quien preside este mes el Consejo de Seguridad, ante el problema mundial que se tiene, porque realmente es un problema mundial, de la, pues, muy asimétrica distribución de vacunas hasta ahora, ¿no? Porque según los datos que presentó recientemente el director general de la ONU, fíjate tú, de las primeras ciento treinta millones de dosis de vacunas que se habían aplicado, tres cuartas partes se concentraban en diez países. Este, de manera que, pues, no ha fluido el mecanismo que está acordado a propuesta de México y que se refleja en esta plataforma que lidera la Organización Mundial de la Salud, conocida como COVAX, para que haya una distribución más equitativa de las vacunas. Entonces, el problema es muy complicado, pero qué bueno que mañana los ministros de Relaciones Exteriores, de los miembros del Consejo de Seguridad, pues, se van a reunir para, por un lado, pronunciar la posición de sus gobiernos y, por otro, pues, encontrar alguna solución que esté más en sintonía con la propuesta que presentó México. Ahí sí que fue una iniciativa de nuestro país desde el año pasado y que se aprobó por unanimidad. Esto fue en abril, si no me equivoco. Fue desde abril, ¿no? En la práctica, pues, digamos que ha funcionado a medias, ¿no? Este, y bueno, la situación es compleja. Entonces, ahí nuevamente el secretario Ebrard, pues, hará los planteamientos correspondientes diciendo que esto no está en la línea de lo acordado y, desde luego, pues, México se pronuncia a favor porque se haga más efectivo el mecanismo que lidera la Organización Mundial de la Salud para que a los más pobres, de los países más pobres, se les dé acceso a la vacuna. Porque esto no está ocurriendo. Esta denuncia va a ir acompañada... Hay más de 100 países que no han puesto una sola vacuna. Eso es. ¿Y cuáles son los países que están incurriendo en el acaparamiento? Me hablas, doctor, de la fuente de 10 países. 10 países que tienen, han acaparado tres cuartas partes de las dosis aplicadas y que representan el 60% del PIB global, por cierto. Entonces, son los países ricos. Este, ahora, hay un problema también de producción. Es cierto, la demanda es muy superior a la oferta. Eso ya lo sabíamos, de alguna manera era previsible. Es imposible pensar que, digo, se van a producir... A ver, Pepe, necesitamos 10 mil millones de dosis. Si estamos hablando de dos dosis por persona o una, etcétera. Si estamos hablando de miles de millones de dosis. Entonces, te pueden llegar 5 millones, que son muchísimas, pero no representan mayor cosa. Y entonces, lo que necesitamos, el proceso va a durar varios meses. Necesitamos mantener la calma, que los programas locales de vacunación funcionen, que haya un poco más de orden para que se mantengan las prioridades de los grupos que están en mayor riesgo. Pero también necesitamos, a nivel internacional, pues, echarle una nueva sacudida al Consejo de Seguridad para que los mecanismos de acaparamiento no se mantengan. Porque entonces, esto se está convirtiendo, literalmente, en un proceso en el que hay ganadores y perdedores. Y los ganadores son estos 10 países hasta ahora, y los perdedores, pues, somos los otros 180 países del mundo. En el caso de México, hasta donde yo conozco las cifras, si nos comparamos con el resto del mundo, pues, no vamos mal. Si nos comparamos con los 10 países que han acaparado todos, pues, por supuesto que vamos muy rezagados. Pero el gran punto aquí, Pepe, es que o funciona o no funciona la solidaridad internacional. Vamos, esta es una prueba de fuego para los discursos estos muy solidarios. O la hacemos efectiva o no podemos con el asunto. Entonces, la ONU está decidida a echarse para adelante y vamos a ver. Yo creo que la reunión de mañana nos va a generar algunas perspectivas un poco más alentadoras. Pero lo que quiero decirte es que el problema es complejo, es global, no se limita a la producción, sino que tiene que ver con la distribución. Y luego, desde luego, la capacidad que tenga cada país para que una vez que cuente con las vacunas necesarias, pues, las pueda aplicar de manera eficaz y ordenada y en un tiempo razonable. Ahora, esta actitud que va a tener México el día de mañana a través del canciller, y qué bueno que nos hiciste la precisión, será Marcelo Ebrard el que lo plantea ante los ministros del exterior, pues, de los países integrantes del Consejo de Seguridad. ¿No sirve para desviar un poco la atención y justificar el que México no esté todavía avanzando con la velocidad prometida en el Plan Nacional de Vacunación, en lo que se refiere a la interacción con COVAX? Yo no lo veo así, la verdad, porque si fuéramos el único país que estamos en esta situación de cierto rezago en relación a lo programado, pues, pudiera ser. Pero somos de los menos rezagados. Es decir, a veces yo entiendo que los problemas, cuando los ves localmente en tu entorno, pues, y hay muchas razones para pensar que son los más importantes, y en el fondo son los más importantes, porque si tú estás preocupado por ver cuándo te vas a vacunar, o tus padres, o tus hijos, pues ese es el problema más importante. Pero siendo un problema global, lo que necesitamos también es pensar en términos globales. Los problemas globales solamente pueden resolverse con soluciones globales. Entonces, el hecho de que todos los países deban tener acceso a la vacuna no es nada más un asunto de justicia y de solidaridad. Es que la pandemia no se resuelve hasta que se resuelva en todos los países del planeta. Es decir, hasta que no tengamos aproximadamente un 70% de la población mundial vacunada. Entonces, yo creo que cualquier planteamiento en este momento, a unos cuantos meses de que se aprobaron las primeras vacunas, y darnos cuenta que está ocurriendo lo que está ocurriendo, el señalarlo en este foro puede permitir correcciones que permitan justamente lo que queremos. La producción de vacunas es difícil que se acelere más. Yo creo que se están produciendo todas las vacunas que se pueden producir en este momento. Se van a autorizar más, no tengo duda. Ahí vienen cuatro o cinco vacunas que están casi listas, con niveles de eficacia y de seguridad muy parecidos a los que tenemos actualmente, de las que ya están aprobadas. Pero va a tomar todavía unos meses. Entonces, el problema es cómo administramos una situación global en donde la demanda del producto más preciado a este momento, que es una vacuna contra COVID-19, rebasa por mucho a la capacidad de producción que se tiene. Y además, hay una distribución que está siendo muy inequitativa. Y además, puede que haya en algunos países ineficiencia en el programa de vacunación. Bueno, esa es la ecuación. Ese es el problema. Y lo que se hará mañana es abordar uno de los temas fundamentales, que es entre los países que están acaparando y los que no estamos acaparando, tener una reunión para ver cómo se va a resolver el asunto. Qué bueno que estarán ahí, pues desde luego, el secretario de Estado norteamericano y el secretario de Relaciones del Reino Unido. Los europeos también tienen, digamos, una parte importante en el acaparamiento que se ha dado hasta ahora. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.